¿Esto sirve de oro posta? Veremos Noche de miércoles y Boca pierde de local 2 a 1 en la Copa Libertadores. Mucho trabajo deberá realizar Carlos Bianchi para revertir lo que hoy se vio en la cancha. No puede ser. Revisé una y mil veces. Algo está mal. ¿Celay? Sí Carlos. 17 pérdidas. 10 pases maldados. 2 goles por su franja. 27 fulles. Acá tenemos algo interesante. Un recupero. ¿Algo para decir? Creo que tienes razón al decir que algo está mal señor. Sí. Le mandamos un fax al club de estudiantes cediendolo y pagando un plus del 200% y nos lo han rechazado. Un recupero. Bastante bien ¿no? Sí. Si no hubiera sido al alcanza pelota. Celay. Una sola pregunta. ¿Usted haría lo que fuera para ayudar a esta institución? Sí señor. Gracias. Con esa lesión terminal podemos traer otra defensa. Sigamos. Hay mucho en que trabajar. A ver que tenemos acá. Kilómetros recorridos. 2. Pelotas recuperadas. Ninguna. Pase mal realizado. 22-22. Somoza. Carlos. Soy la hermana de Somoza. Él no pudo venir. Estaba con mucha, mucha fiebre. Somoza. Somoza. Tengo que felicitarlo. Porque tardó menos en ponerse esa peluca ridícula a lo que tarda en dar un pase. Dice jugar a traverso. Pero usted es un caso especial. ¿Algo para decir? Sí señor. Lo que pasa es que... ¡Ramiti! Deje de rezar o el próximo en llamar será usted. ¿Me perdiste algo? Ya, ya mismo de siempre. Carlos empezó con la limpieza. Boca no encuentra el rumbo y pierde nuevamente de local. Esta vez ante el equipo uruguayo del Nacional. ¿Cuál será el mensaje que mañana Bianchi les dará a su dirigido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!